7 días de la semana De 11 de la mañana a 12 de la media noche Con el teléfono 718-538-1425 Si quieres vestir fino y leal día a la moda Ven y visita Emergency Star ¿Dónde encontrará ropa Versace, Lacoste, pantalones Búfalo, ropa para Damos, Emergency Star? ¡Ya se acerca! ¡Hola amigo! ¡El rey de los vinos! Llegará a la capital del mundo muy pronto Recede su botella en su licor favorito ¡Hola amigo! Embotellado y elaborado en Chile Jaime Foren, ¡Hola amigo! ¡El rey de los vinos! ¡El hijo de Juana! Y te confieso que soñé Y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna te alcance Que una flor yo te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por en mí Y que curaba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor A través de tu piel Y que acumulaban los corazones de papel Te soñé Te soñé Y te confieso que lloré Cuando me desperdé Y tu olor tenía Y tu olor tenía Todavía entre mis manos Que la luna te alcance Que una flor yo te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por en mí ¡Hey! What's up QTV! Carolina Catalino En esta ocasión desde New York City Me encuentro nada más y nada menos Que con el hombre de La chapa, la chapa, la chapa, la chapa Check it out! Hey, what's up QTV! En esta ocasión desde New Jersey Con Willow Dinu Quien vino a encender la gente Y las mujeres con la chapa, la chapa, la chapa Bienvenido a QTV Gracias, gracias, gracias Willow, cuéntame Quien te trae por aquí En esta gira Que vienes por primera vez A Nueva York Y quien te trajo Y cuéntame Como te esta yendo Bueno, nos trajo una persona Bien conocida Que es Joana Ulloa Y de verdad Venimos a complacer El público que tenemos aquí Que nos estaba esperando De hace mucho Y vinimos a darle música buena A lo que sabemos hacer nosotros A poner a mujeres A venir a sus chapas Oh, si Y como anda eso Como andan las mujeres Que tu crees Como andan las mujeres Por acá con las chapas Que te han mostrado Bueno, esa mujer me ha demostrado Que aquí sí, sí, es verdad Que venían las chapas Willow, te ha ido muy bien Con este tema de la chapa ¿Qué nos vas a traer nuevo? Después de este tremendo bombazo Que has lanzado con la chapa No puede... Tiene que ser algo mejor ¿Qué me traes? Claro que sí, claro que sí Hay variaciones de colores Ya Willow está haciendo colores de música Ya si Dios quiere Soltamos un tema Que es bacanísimo Y ya si Dios quiere Eso será un éxito Con Dios mediante ¿Y las fiestas ¿Cómo se te han dado? Muchos dólares Muchos verdes ¿Un saco ya lleno o qué? Aquí de verdad Es un público demasiado fiel De verdad No me quejo de mi público Besos para todo ese público Que asiste a mi fiesta De verdad Y lo quiero mucho De verdad que sí Una pregunta Una curiosidad ¿Esa colita que se debe Es una moda Es un estilo diferente Que tú quisiste se implantar ¿O qué? Toda la vida tiene su estilo diferente Y gracias a Dios Este ha sido el mismo resultado Bueno Ya pueden ver Que este hombre es diferente Tanto en su música Como también en su estilo Miren, miren Dámelo un chequerao chino Ahí mira Mira que flow Sencillo Sencillo Ya lo sabe Bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Desde aquí de New Jersey Se despide Carolina Catalino Con El chico de la chapa La chapa Menea tu chapa Bueno para mi gente de QTV Un mensajito Que lo quiero mucho Que me esperen pronto por allá Por QTV Te parte del tipo Menea tu chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa Hey Hermano Randy Flow Siempre activo con nosotros También la gente fuerte de Enagua Así que eso es lo para mi gente de Enagua Mi gente de Santiago Mi gente de La Vega La gente linda de todos los pueblos Que siempre me tiran por Twitter Pueden seguirme en Twitter Arroba DJ Arroba DJ Yo es catador No son todas las personas Que siempre me dicen en la calle Saludos Pero lo que tiran por Twitter Yo la noto ahí Los que están en vivo también Para que sepan Y nosotros estamos activos con ellos Mi hermano El fuerte Arroba Lente El fuerte Arroba Lente Claro que sí Sigue en Twitter también Esto es QTV Y están presentes con nosotros ya La nueva, 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 nueva La nueva escuela En vivo En QTV Esto es la nueva escuela Lo hicimos a capela Dale Mejor me quedo solo Solo, solo, solo Solo, solo Para yo portame mal Mal, 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 mal Mejor me quedo solo Solo, solo, solo Para yo portame mal Mal, mal, mal Mejor me quedo solo Fue que Teddy Banda Molleta Cuando me puso Ute no estaba fuerte Ahora en la molla Yo lo tengo a dieta Y no voy a suprir más por una Mami, tranquila Que estoy tranquilo Pero pasa algo Que tengo que decirlo Banda, banda, banda Banda, banda, banda 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 Pues ahora sí que te suelte Mejor me quedo solo Solo, solo, solo Solo, solo Para yo portame mal Mal, 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 mal Mejor me quedo solo Claro, porque verdad Y tú vas a estar con alguien Que no te enti Estás loco Aquí hay un coro no güiri No güiri Con piles mujeres malas Malas También mucha papeleta Y sin miedo pa' agatarlas Aquí hay un coro no güiri No güiri Con piles mujeres malas Malas También mucha papeleta Y sin miedo pa' agatarlas A donde llegamos Todo el mundo nos mira Del VIP to el que está se retira Hay un DJ que pa' yo la no tira En la que está más buena También se nos tira Cuando nos sentamos Se forma la viente Bajamos cuatro negras Nada más pa' seis Acabamos en los puertos Pa' naciendo a la mente Y siempre nos sobra Pa' el día siguiente Aquí hay un coro no güiri No güiri Con piles mujeres malas Malas También mucha papeleta Y sin miedo pa' agatarlas Aquí hay un coro no güiri No güiri Con piles mujeres malas Malas También mucha papeleta Y sin miedo pa' agatarlas Aquí tanto por VIP Pa' cuartos pa' agatarlas Romo pa' beber Mujeres pa' mangala Guagua tala Pa' la pinta rara Te compiles papeleta Que siempre están de ma' A veces le meten Así es que sonamos La tipa nos mira Y la hace con trampa Siempre puro Nunca nos miramos Triste Pa' los que se doblar Aquí hay un coro no güiri No güiri Con piles mujeres malas Malas También mucha papeleta Y sin miedo pa' agatarlas Aquí hay un coro no güiri No güiri Con piles mujeres malas Malas También mucha papeleta Y sin miedo pa' agatarlas Suhan Y sin miedo pa' agatarlas Y sin miedo pa' agatarlas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!